saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y el día de hoy les traigo un funko pod realmente increíble se trata nada más y nada menos que de venom ice kimping aquí les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 883 les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo vamos a sacarlo este funko pop es exclusivo de la funko shop antes de sacarlo amigos quiero mostrarles estos esqueletos el día de ayer si ustedes vieron los vídeos o el vídeo les mostré este esqueleto que es glow in the dark pero tuve una equivocación ya que les dije que era exactamente igual al regular hace ya bastantes meses les hice un vídeo de este otro esqueleto que fue el primero que salió de 10 pulgadas que le llamo el regular porque no es exclusivo de ninguna tienda por lo tanto yo creí que era muy parecido que era el mismo que era el mismo es el mismo molde pero que eran igual pero no resulta que éste pues tiene esta parte verde este no este es más oscuro este es más claro las tonalidades es evidentemente más oscuro este que este e incluso el color azul del cuerpo es un poquito más claro este entonces amigos pues no son exactamente igual el molde sí pero la pintura no solamente por eso les traje a estos dos el día de hoy para hacerles esta corrección ya que me equivoqué en el vídeo del día de ayer y ahora sí vamos a lo que sigue vamos a mostrarles este muchacho que se ve realmente increíble me gustan bastante todos estos puntos puntos que son de ver o no hay pero más de cuidado esto y está se ve maravilloso realmente increíble se ve como un gordito enojado me encanta amigos este funko pod es algo un poco diferente a los otros benomais este como que brilla su color es brillante fíjense es parecido al de los zapatos como si fueran de charol pero también lo que es la cara y sus guantes que les parece si ahora mejor se los muestro de cerca y y y y y y y y wow definitivamente este pop es maravilloso yo le doy sus 10 de 10 fíjense que no se han terminado todavía están a la venta no ha tenido mucho éxito pero a mí me encantó me gusta que sea bobolje también para que vuelvan su cabecita y bueno pues qué más les puedo decir ahora sí amigos regalen un like suscríbase a este canal y ayúdenme a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos muchos más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto chao esta fue una producción de fuerte forever